La radio sin límites NQ Para el centro de la república mexicana Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo Son ya las 9 de la mañana en punto Momento justo de saludar a mi compañero y amigo Joel Sánchez Y antes de dar entrada, Joel, a lo que tienes que comentarnos esta mitad de semana Pues felicitarte, felicitarte calurosamente Felicitarte de verdad, de manera muy sincera Por este esfuerzo que tú has emprendido Junto con un selecto grupo de comunicadoras Y comunicadores y que acaban de cumplir un año aquí en la NQ Muchas felicidades por este programa Café con piquete Un programa pues abierto, plural Un programa que realmente no se nos huyece Te lo digo de manera muy sincera A quienes ejercemos la comunicación Muchas felicidades, Joel Muchas, muchas gracias Juan Carlos Definitivamente hay las felicitaciones para todos los que hacen posible Especialmente para el público que nos recibe en sus casas Para amigos como tú que han alentado este proyecto de Berta de ignorar Mireia, Yadi, Amado, por supuesto Y me moví yo En él y todo lo que Pues hacemos ahí una aportación Y pues ya en materia Juan Carlos Fíjate que te platico que en el marco de las indagatorias Que pues hacen las autoridades estatales En torno a la llamada estafa siniestra O estafa invaliente Como cada quien quiera llamarle Pues el secretario de la Contraloría Álvaro Vardales Chamires Ha revelado Que pues ahora se han iniciado procedimientos administrativos y judiciales Que involucran a 15 titulares De órganos internos de control Que pues no se dieron cuenta del desvío de recursos Que se estaba dando en la pasada administración Pese a que ese era su trabajo Concretamente en el Tribunal Administrativo Hay 15 expedientes por faltas graves En las que podían haber incurrido Los contralores que se encargaban De vigilar el manejo de los recursos Aunque no se especifica A qué dependencias corresponden Por aquello del debido proceso Y la presunción de inocencia Pues sí se sabe que su responsabilidad Estaba tanto en ayuntamientos Como en dependencias receptales En las que pues Yo sí lo digo abiertamente Se hicieron de la vista gorda Mientras se estaba saqueando El presupuesto Entonces creo que la situación No va a quedar nada más En los procedimientos A los alcaldes A los exsecretarios Sino a quienes tenían el deber De vigilarlos Y no lo hacía Y como siempre te digo Vamos a seguir muy pendientes De esta situación Así es Y es que hay diferentes maneras De participar Y ya has precisado Además con una forma Muy entendible Muy cercana Se hacen de la vista gorda ¿No? Esto es lo que presuntamente Habría sucedido El también dejar pasar Es una forma De participar Bien Y por otro lado Joel Pues estamos todavía En el periodo vacacional Se ha dado un informe Por parte Un corte De caja En cuanto a Lo que fueron los días Más fuertes De esta temporada vacacional De Semana Santa Sin embargo Tú haces una Puntualización Respecto al trabajo Que se lleva a cabo En esta secretaría Sí Sí Juan Carlos Bien lo has dicho La Secretaría de Turismo Se enfocó mucho A la cuestión De la semana La Semana Santa La Semana Mayor Como le llaman también Muchos Pero hay un detalle Que Que Pues Al menos de manera personal Yo no Yo no me explico Fíjate que el próximo Quince de abril Se llevará a cabo La final del Tratamen Miss México En la ciudad de Morelia Michoacán Y este asunto Viene a colación Aquí en el estado De Hidalgo Porque me parece Difícil de entender Que habiendo sido Hidalgo Sede de la etapa De gala Que se llevó a cabo El pasado martes Cinco de abril En la hacienda De Mila De allá De Acazuchicán Pues la Secretaría De Turismo Omitió Informar Comentar Como lo que hacen Ordinariamente De Pues Simplemente Ignoró La visita De las treinta y dos Representantes De belleza Que también estuvieron En Huasca de Ocampo En Pachuca Realizando diversas Actividades Pero pues La Secretaría De Turismo No le importó Simplemente omitió Difundir el evento Que es de Detalle Nacional Y entonces A mí me surge la duda ¿No? De sobre a qué intereses Responde entonces La política de comunicación De la Secretaría Elizabeth Quintana Dómez Puesto que Vemos cómo hacen Un enorme gasto Y un enorme esfuerzo Por promocionar A un chef Pero al mismo tiempo Se olvidan por ejemplo De las cocinas Tradicionales No como las de Santiago De Anaya Ahora sí que no le da No le dan la importancia A lo de Caza Ni tampoco A dentro Como esa de la De la Miss México Cosa que no se explica Uno Así es Juan Así es Joel Por otra parte Una verdadera Papa caliente Tienen en sus manos Los regidores de Pachuca Fíjate Se trata de una De una situación Polémica Pues en los próximos días Tal vez dos semanas Tendrán que Decidir En torno a una propuesta Que ha recibido El ayuntamiento Y que les fue presentada Por una empresa privada Identificada como Inmobiliaria Y Pelgaza Es una desarrolladora De viviendas Que está vinculada A un exregidor Y dirigente De la CNC Encarnación Villegas Hernández Y esta empresa Le quiere comprar La ayuntamiento Un predio de seis mil Cuatrocientos metros cuadrados Que se ubica En un traccionamiento Llamado Valle del Sol Ese terreno Fue donado Por la misma empresa Al ayuntamiento Claro Incumplimiento A obligaciones De urbanización Y ahora Lo quiere Lo quiere comprar El detalle está En que lo quiere Comprar a un valor Cuatro veces menor Al que se tiene Ubicado comercialmente Y no nada más Eso Quiere hacerlo En abonos Como si se tratara De una empresa Famosa De electrodomésticos ¿No? Pagos chiquitos Aunque se tarden Mucho tiempo Lo cual pues Ha sido calificado Ya por algunos Regidores Como un intento De burla Hacia el gobierno Municipal Pero pues es el cabildo El que finalmente Decidirá Si acepta La burla O no Si acepta La compraventa O no Y también pues Habrá que estar Pendiente de ello Porque al menos Los vecinos De ahí Del fraccionamiento Valle del Sol Ya advirtieron Que detenderán A como sea Necesario El terreno Que pues Es el jardín Donde juegan Sus hijos ¿No? Vamos a estar Muy atentos Así es Pues es una verdadera Complicación Tienen en sus manos En Pachuca Y por otra parte Joel dice la canción Hablando de mujeres Y traiciones En este caso Hablando de abusivos Platícanos Lo que ya se está Gestando Por parte de la Autoridad De justicia Pues de En torno A lo que sucedió Con un Ex subsecretario De finanzas En la SEP Pues ahora sí Que siguiendo El mismo tono Recorderán De aquello De Pablito Se clavó Un clavito Pues fíjense Que aquí se clavaron Muchos clavitos Este Este Pablito Y luego de que El ex subsecretario De finanzas Y administración De la SEP Ahora sí Que no es Pablo N Es Pablo Moreno En relación A lo que dicen De esta ley De transparencia Pues ya sabemos Que sí fue vinculado A proceso Por el peculado De 140 millones De pesos Y que hay otras Órdenes de aprehensión Que involucran A más A más Funcionarios Pero También es una situación A la que no hay que perder De vista Porque van a seguir Se siente Hay muchas historias Resulta que Falta por judicializarse Lo referente Al presunto Peculado De 240 millones De pesos Bajo el pretexto De haber realizado Un estudio Picoemocional En alrededor De 2500 escuelas Y también Falta por judicializarse Un Espío De 200 millones De pesos Que corresponde A la compra Y edición De libros Para la Secretaría De educación Pública En este caso Hay varios Involucrados Que ya están Promoviendo Sus Amparos En esto Se incluye A un Junior Huichapense Y también Un ¿Cómo llamarlo? Trailer Un cómodo Que forma parte De la Secretaría Técnica Y responsable De la elaboración De los contratos Entonces Pues es un tema Que no se Acaba Lamentablemente Surgen cada vez Más Indicios De corrupción De lo que Imperó ahí En la CEP Durante la administración Pasada Y pues nosotros Tampoco vamos a Dejar de Perder de vista Cada paso Que dé Aquí vamos Actualizando Así es Joel Ya jalaron el hilito A ver qué tanto Resulta A ver quiénes Quiénes más Vienen en este En este tren Muchísimas gracias Joel Muy buen día Muy buenos días Juan Carlos Nada más recordarles Que la repetición De este comentario Pues a través del canal De YouTube Joel Sánchez Rodríguez Por supuesto Muchas gracias Joel Buen día Hasta pronto Nueve de la mañana Ya con nueve minutos Es momento de la pausa Regresamos con más En el enlace Hidalgo Información oportuna Regresamos En el enlace Hidalgo